Amenazando a alguien filmando en video. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Herber Rivera pregunta, mi hijo me filmó mientras le puse la pistola a mi esposa en la cabeza, diciéndole que si la violara, si otra vez me vuelve a engañar, me arrestaron y necesito asistente al legal. Ya. La cosa es esto, es que si usted hace eso, si usted le hace eso a alguien, eso es claramente asalto con arma mortal. Eso es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Aparte de eso, también va a presentar cargos por hacer amenazas terrorísticas. amenazas terrorísticas. Eso es una violación del Código Penal de California, sesión 422. Eso conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal también. Recuerde que asalto no requiere contacto físico. Simplemente poniendo a alguien en aprehensión de que va a sufrir un daño, es suficiente para que le presenten cargos de asalto con arma mortal, si está usando una arma mortal, y le pueden agregar castigo adicional basado en que esa arma fue una arma de fuego. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía de Norte de California, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis, y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más vídeos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800, aquí en el Área de la Bahía, Norte de California. Y va a responder a una pregunta de un señor que se llama José Reyes Candelario. Él dice que le chocaron su vehículo y que la persona estaba tomada y la policía andaba, y que el policía andaba tomado también. ¡Wow! Primero, tienen que verificar si la persona fue arrestada, porque si la persona sí fue arrestada, eventualmente esa persona le va a poder pagar a usted restitución. O sea, debería de verificar con la fiscalía en el condado donde esto ocurrió. Y obviamente, si usted sabe de un policía que estaba bajo la influencia, también debería de reportar eso con la fiscalía en el condado donde usted tuvo su problema, o debería de ponerse en contacto con la división de la policía que se llama Internal Affairs, Asuntos Internos. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales, síguenos aquí en las redes sociales, y visiten a nuestro canal de YouTube aquí, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el Área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!